Néstor Kirchner, primer titular de la UNASUR. Durante un acto en la Casa de Gobierno se recordó al presidente Néstor Kirchner en el quinto aniversario de su asunción como primer secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. Allí Cristina Fernández recordó que tanto Néstor como el venezolano Hugo Chávez fueron hombres que vinieron a incomodar a los poderosos y a encender el fuego de la igualdad. ¿Cómo le va? Buenas noches, estamos compartiendo tres minutos de noticias, temas destacados. Hay más información en este compacto. Reducción en ganancias. Abarca a los que ganen hasta 25.000 pesos. Lo anunció el ministro Axel Kicillof. Hoy un soltero que tiene un sueldo bruto de 20.000 pesos paga aproximadamente 2.000 pesos. Que era lo que yo mostraba recién, de un porcentaje que está alrededor del 10% del salario, no el 30% del salario bruto. Alrededor de un 10%. Bueno, va a haber una reducción en lo que paga del 32%. Es decir, en vez de pagar 2.000 pesos va a pasar a pagar 1.400 pesos. O sea, aproximadamente 600 pesos menos de impuesto a las ganancias. Esto se va a reproducir para el casado. Hoy paga menos. El casado paga 1.280. Estoy tomando promedio, dependiendo qué deduce y qué no. Pasaría a pagar 397 pesos. La reducción sería del 69%. Esto es de 15.000 a 25.000. Eso es el 68% de los que pagan impuesto a las ganancias. Obviamente, la reducción es mayor cuanto menor es el sueldo. Eso le da progresividad y le da también mayor equidad al impuesto. Se está mejorando la escala de forma tal que de los que pagan, el que menos gana, pague menos. Luciano Arruga, juicio por torturas. Un tribunal de la matanza lleva al banquillo al oficial que en 2008 comandaba el destacamento donde Arruga fue detenido ilegalmente y torturado. Cuatro meses después iba a desaparecer. Otros dos policías que habrían participado nunca fueron identificados. A los familiares siempre nos han tratado mal, nos han humillado. Así que esperamos que en algún momento podamos ver también que estas personas son enjuiciadas. Digo, pues esto tiene que ver con los pedidos de más seguridad, ¿no? Estaremos ampliando toda la información después de la medianoche en el resumen de Visión 7. Ahora rápidamente volvemos a la cancha de Temperley y desde allí continúa el fútbol para todos. Hasta luego.